Este es el caballito D-Boots Este caballito Es de ¿Cuánto tiene Cisco? Es el último De mayo Tiene tres meses este caballito Este es el D-Boots Buen bebé D-Boots Y esa es la nana Esa es la mamá Y ese caballito que está allá Es el No es, ¿Verdad Cisco? Una chulada de caballitos estos Ahora nos están grabando aquí el D-Boots Caballitos 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 Tienen que mirar ahí ese chico Que cuando Vamos a ir un poquito para allá Para que vean ese caballito mejor Tira mamá Hey, quick Quick Yala 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 Yeah Este es el camino del 8 Aquel que vieron allá enfrente es el buen 9 Cuachen las peras Ok Ya son las peras donde metemos las yeguas a parir Aquel buen que se mira allá es el buen 7 Y este que está aquí parqueado Siendo en el Mickey y el Cisco Y este es el buen 8 de la alta escuela Donde paren las yeguas Reportó para la televisión en vivo El señor bebé Pendientes, ok